Trampics y Aminbics Lo único cierto es, respecto de estas Titan Hero series, que muchas de las personas que las critican, no se imaginan la cantidad de figuras escondidas que hay de esta saga, y coleccionarlas todas, 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 resulta de verdad un reto de coleccionismo. Y lo decimos porque, dentro de esta saga, versión tipo cómic, del año 2016, la marca Hasbro no dejó de innovar respecto del personaje de Spider-Man. Para muestra tenemos este traje en color azul, más bien morado, en acabado color mate, es decir, es un traje satinado de la araña, que viene únicamente y en exclusiva con esta motocicleta. Ve aquí la diferencia entre los dos trajes, el clásico y el normal. ¿Conocías esta versión? No olvides dejarnos todos tus comentarios y suscribirte al canal. Gracias por mirar. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete.